¿Te vas a comprar el Resident Evil? El Village Nada, solo en el Play 5 Nada, tampoco ¿Cuánto te la cobran? ¿Cuánto te la cobran? 15 mil pesos Que serían 600 No Sí, como 600 o 500 dólares 500 Sí Sí, 500 400 la otra La digital Pero pues no hay, da igual No, 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 no Es que lo que están haciendo Compran Revendedores Un chingo Son los que acaparan Y luego ellos te los quieren vender A más altos precios Y por Sí, sí, sí En mayoría Esos tipos la están cagando En cierta parte Un chingo 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 Así es Los violamos en Provenza Por más de 200 tickets Ambos lados El slab ese Se pasó de rata Faltaron dos Nomás Y tampoco es como que Uno o dos Infanterías Hagan la diferencia Pero bueno Si faltaba ese Y el El L El L Ah si Y ese Es porque Me dicen que los ponga Privados Porque Como soy líder de la escuadra Y doy indicaciones Y se escucha Todo así como Estrategia ¿Qué? ¿Qué? Chay, normal. Son jugadores de una mecánica Mira Es como Como Battlefield 4 ¿Te acuerdas cuando no existía el Susuyom? Que solo era un brinco brinco Un brinco ágil como el del Hardline Bueno, cuando se descubrió lo del Susu Que por un parche empezó Afectó la animación o lo que sea Muchos empezaron a agarrar nivel Porque empezaron a romper esa mecánica Inventarse variantes Y mierda y media A ver El brinco está bien Pero ahora que La animación tenía ese Defecto De cuando brincas y caes Y estás todo aplastado y nadie te puede pegar Eres Dios Ahí muchos empezaron a agarrar nivel Y es lo mismo con Battlefield 5 Empiezan a A dominar La mecánica de De inclinarse Y spamearla En cualquier situación Empiezan a agarrar nivel Una Simple mecánica ¡Eres Dios que teAL ¡Eres Dios que teal La movilidad me gusta Del 5 Pero Hay que reconocer Que igual el mono es tan torpe Que se atora con cualquier cosa Ah, claro Pero, o sea A comparación del 1 El 5 Está bien Sí Ahora Imagínate que el siguiente Barfield No tiene la inclinación ¿Qué van a hacer? Exacto Exacto Porque se volvieron dependientes De una mecánica Igual que le pasó A los de Barfield 4 Cuando salió Los siguientes Barfield Que ya no estaba el Susuyón También Bajaron mucho el nivel Sí Pero porque somos experimentados Pero digo Como los que nomás empezaron a jugar en el 4 Y subieron el nivel por eso A eso me refiero No los que venimos desde Bad Company Barfield 3 O lo que sea Yo digo Los que empezaron en el 4 Así como los que empezaron en el 5 Ahora Porque no tienen experiencia Simplemente jugaron el 4 Y ya Se acabó Espérame que me está llegando La de Dios aquí Dios mío Ah sí Estás hablando del mejor No hay comparación Claro Sí, sí El 4 es como El 3 pero pulido Digamos Ciertos aspectos Mis manos están congeladas Estamos como A menos 5 grados Ahorita Sí Según van de bar No existe 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 eso si vato se comieron unos buenos este jumpslides cuando saltas y en el aire te agachas y te deslizas cuando caes y unos dropshots ahí se los comieron ¿por qué? porque son unos tipos de estáticos que no se esperan que salga uno y moviéndose bien loco de repente y por eso digo, si van al 4 al hardline, al 3 o sale un battlefield como de ese estilo se los van a comer no hay más yo a día de hoy el que espera gana aquí el que espera gana el ancla llego el madre mía acá coreo a día de hoy vato a día de hoy yo no me inclino tengo desactivada esa mierda yo no yo no nada 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 la tengo off que nunca me la de ni nada yo quiero seguir tradicional run and gone salto rápido entrar salir y ya se acabó nada de frenarme asomarme de ladito espera al vato que se asoma pura verga eso yo si en arras putas hierbas que tenía que ah si una lenta y una rapea es lo que yo hago cuando lo uso pero no me gusta como quiera porque a veces quiero matarlo con cadencia rápida de lejos y no sientes como que el daño de la bala se reduce es como que un glitch o así le hicieron no sé qué mierda por qué pasa eso y siempre te hacen insta kill los niveles 3 o 5 que van con stents siempre eso siempre me sucede si son cosas que uno jugando 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 se da cuenta y dice esta cosa tiene un bug o tiene algo no 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 prefiero la K7 este gato mi favorito con el fuego rápido no de lo west metanse europa ahorita lo sigo ahí es que también admira contra la gente que jugamos también no es como si se hay Pero en cierta parte Da igual porque Si te fijas que está mejorando el equipo En entender como se debe jugar El conquista Si, si, si 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 Y luego viene este tipo Y tengo que sacarlo Porque ya quiere jugar Pues tampoco como que sus ¡Muchas gracias! No, y es que aparte Aparte los ¿Cómo se llama? Nuestros tanqueros Son hispanos, güey Y es mejor que tengan alguien hispano Uh, qué headshot Yo sí le he visto problemas No Pregúntale a mi squad, nosotros nunca nos revive Nunca, no, nunca Yo siempre he puesto atención que solo revive a los de su squad Y raras veces revive a alguien de otro squad Pero a mi squad ni uno Hasta parece discriminación esa mierda Nuestra perspectiva ni madres Ah, pero ahí ya como que eres Este, relleno, o sea, no crees que No suel Calla, Rafa, calla, chata Te vi de ahí dando pena, eh Contrime, Rafa Te vi dando pena, bro Sí, hola, chato Sí, hola ¡Gracias! 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 ¡Eles la cocina ese! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Qué estén o lo cual! que jugar de con 50 ping en 90 hay que aprovechar o todo el bug a 50 pero busquen busquen en el este porque en el west no les va a dar aquí van a aparecer africanos siempre tiene que estar uno al espalda man oye la gente que se le atora el sonido a todo que se le atora el sonido así de que ya dejaron de disparar y sigue escuchándose el sonido es porque abusaron de ley más edad el porque siempre que me disparan con armas de tiro a tiro el tipo ya dejó disparar y se escucha ahí el sonido se queda pegado papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap La otra vez la usé en cero y aún así hay ralentizado algo, no se te lo digo de todo. Ah, sí, sí, y todavía se traba. Sí, lo he visto. La otra vez que le hablaron, si quería jugar, que todavía hay espacio para el roster. Y el tipo, lo voy a pensar. Ya sabes, PLG, best clan in the world, brata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale uno para uno a nuke town, vengase No, 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 no y O Y O No, una dinamita, sea serio chaval, los camperos Encima el tipo sabía que venía, estaba esperando que no me subiera por ahí En serio van a matar a todos mis squad, tarugos cubrense No, 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 unanaz Zac frank, voy a matar granas Gap, chalo que una cena sale ¿Por qué nadie le dispara, man? Ahí está en la escalera, güey. No es de que se asomen y lo putean. Hay muchos nubes jugando RF-5, güey. ¿Será el RF más fácil de todos? No es de que se asomen. No es de que se asomen. No es de que se asomen. ¿El qué? No es de que se asomen. 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 No. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Serva! ¡Ya se va a caer aquí! Ok ¡Lol! ¡Lol! ¡214 de hit! ¿Tú ves anime, Vultoro? ¿Ves la de Jujutsu Kaisen? ¡Ey! La estoy viendo ¿El de Dr. Stone? ¿O Star Wars? No, pero ¿A cuál se refiere el Rafa? ¿De Star Wars? ¿O qué mierda? ¡Ah! ¡Shingeki! ¡Shingeki! ¡Oye! ¡No que oyen! ¡Je! El ataque de los clans de Kier! ¡Je! 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 Por un momento pensé que era Star Wars Dije que mierda Si, obvio, obvio Mañana, capitulito Comida de hierro, esa va Muy buena Ah, que perdí la conexión con EA Buena Ok, ya me conecté Hagan squad, ya los vi No me deja unirme, nomás me dice que los puede invitar Que mierda, déjame meter el perfil Ahí voy ¿Qué tal tan feo, Rafa? ¿Qué es eso? Ahí ya, me estoy viendo Según, creo Ceo Ceo Ya. Que le haga dos ahí. Vamos a dar mi preciosa STG. Ahí se acaba. Vamos a enfrentar al sicario Borri. Ay, Dios mío. ¿Qué nivel? NLS Nougat. Acaquecita. Ay, Dios mío. Dark Bobarito. Dios. Mira, este sí es rival, eh. Quetzalcóatl. Ah, ah. Mexicano, wey. Con todo. Elpinones. Mira, Rafa Bostero. Tu primo. 3-13. Igual que el Rafa. Igual que el Rafa. Jajaja. Mira, está el Juanca también. Ah, sí. Acá también hay un gringo. Un... 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 Un barritas. No, es omnipresente, sí. Jajaja. Es omnipresente, sí. Jajaja. Ah, sí. ¿Ustedes pueden jugar en un servidor japonés? ¿Puedo? 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 Yo sí puedo. Yo tengo 140 de ping ahí. Jajaja. Jajaja. ... Ahora eres piloto, Rafa. No me chingues. el vada lex mejor conocido como el pecaos el pecado de la furia voy a romper esta mierda ah no lo conozco te salve, te salve toro en mi cuerpo ayer pasaron como guince en el patines de eléctrico me mandó en mi cuerpo me mandó a la izquierda la izquierda las de la izquierda me mandó a la izquierda ayer Se atropellaron a un prio jugado. ¡Que mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Me tiraron por atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay Mierda Rayo, láser ese tipo Me copian de Pokemon En el boke verde, es pena Mira, primer en gimnasio, brotesen por allá Y yo le estaba pegando al carro pensando que tenía gente Tenga 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 Tanque, tanque, tanque Muerto Hasta el tanque le robamos al Bull Rafa, que asco Andas modo Slap A ver, ponte en el arbolito Haciendo linen aquí Puto árbol Míralo, míralo Los primos de Slap Ya les tomé foto Que asco Provenza Ambos lados 240 Y 250 Tickets Ni bullpide Señora con la mala, a ver si hay ni bullpide Señora con la mala, a ver si hay ni bullpide En mi cuerpo, en mi cuerpo Uno más Está reviviendo Rafa Son dos Poniendo curvo Que te envuelva Rafa Se te... No Eso te pasa por andar modo Slap Ya ves Ya ves No puede de frente el tipo Ahí hay una en la hierba Puente, puente, puente No Uy Fuerte, ma'n Fuerte, ma'n son los ven un chafo les decimos los ven un chafo no no veo mucho discord ah si pues lo que están diciendo es que este tipo siempre rompe reglas que no es la primera vez que lo hace el rompe regla y luego si el otro equipo no sé por accidente o lo que sea rompió regla este vato llora sabiendo él claramente que él rompió primero regla a lo mejor se piensa que es listo y nadie va a decir nada o nadie lo vio etcétera ahi voy ahi voy ahi voy es que este rafa anda modo slab y no le funciona ir de cerca ahi voy a hacer Gracias. En toda la boca. A la bebecita bebé. ¿Viste el segundo? Se lo ponen ahí para empezar ahí. ¿Vale? La ventana ahí. ¿Qué tal? Quise hacer el wallbang, no me salió. No, es que estaba en la madera y le disparé a ver si les pegaba. Me disparé del lado de aquí. No, no. 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 No se ve, cuño. No. 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 Demelo, Rafeta Mira esa puntería, papá Mira esa puntería, dios Allá, por la hierba 55 de foc, carnal Ya sabes Eh, Battlefield 3, foc, botón El Battlefield 3, en Play 3 ¿Cómo cuánto foc tiene? ¿60? ¿55 también? Alguien me disparó un roguet Ah, sí, vienen por amarillo, Rafa Amarillo, amarillo Bua, bua, caracho Allá, en Hellish, piedra ¿Cuál es su soldado? Se suma, se suma Ah, sí, cuando iba corriendo Ah, sí, toque Ah, sí, ya Ah, sí, ya Ah, sí, ya Ahsú, sí Mira, mira esa puntería papi hasta le pones el camo de la cinta de escoche para que se pegue bien no se mueva es la nueva lewis button todo mundo anda corriendo con eso la bebesita bebe mi baby wing fuma marihuana freaky tauna aprobado voy con con la lewis nada me pusieron lejos del coche let's work this together reloading here some ammo here some ammo a munición No, que joder, puta, y esa granada, what the fuck? Si No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uff, me la gomí Toma, doble kill eh Lleva hacks Es de Warzone El Rafa va con el skin de camejo Buena, buena bro No veo nada en ese pinche humo Que pedo No, es el Prietidius, el americano Que tiene unos labios de barrio No se muere No se muere No se muere Otra vez Debrao No se muere No se muere No se muere No se muere Ya lo maté, ya lo maté Era este No Corta los dos No se muere 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 Pero porque se supone No se muere 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 3 a nivel embarazado se llama el tipo no 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 que decían en el caso de la gente que dice que el tipo no 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 es así en el caso de la gente que dice que el tipo es así y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo voy con la engrasadora M3 Con silenciador pro No 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 Se muere Que mierda con eso No 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 qué bueno es está muerto qué curioso que siempre que me da hecho y con su sniper al instante muere el tipo aunque ya me lo designó te van rafa a ese pasillo ahora andas de ratero capuchado con la boina negra me salvó me salvó a la verga no mames ni se ve saliendo en ese jardín del medio paseados un subfusil la huelga un tí la xm4 con mira a cox silenciador y hace ergonómica uff de uno quieres un reto? ahí está si lleva aca que se ponga el cañón pesado tampoco hay que hacer tan gachos no quiere reto o no quiere reto? o sea la manta no que está costado oye ya basta que jueguen así cabrón siempre piso caca cuando corro me atoro no eso fue una suerte no 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 en la boca Ahí vienen los azulitos, confío en ellos Te arribo, te arribo Rafa Cuidado que las granadas vienen más, vienen más granadas Por atrás, por atrás Prefiero vivir y morir Piensa que tienes que hacer una cacería, el de Dirichy Dale, aviente humo, va, ya no la vi Yo no la vi, pero dice que no No, 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 no Vamos, es un optimista Ganar Son razones Venimos Disse the Cuando se puso ahí con Bipo ese tipo si yo estaba ahí ¡Suscríbete al canal! 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 En ese arbusto de mierda Voy a ir por ellos Bueno, bueno, bueno que no quiero entrar a la bala Voy a ir por ellos Voy a ir por ellos Voy a ir por ellos Tienes los ajustes de la play al tope Tienes los ajustes de la play al tope Para limpiar el volumen Esa grana, cuando la avento la granada, gato, si me está disparando ¿Qué mierda con eso, men? A ver, sí, es mi pan de cada día Muerte, güey Tanta mamá No, 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 no No, 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 no Múnita, muñe, muñe Múnita, muñe ¡Aquí! ¡Caro, corre, corre! Se fue. ¡Ojo! Alguien me tira. Por la espalda. Ya lo vi, ya lo vi. ¡No! Ya lo vi, ya lo vi. ¡La espalda! ¡No! 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 Están aquí arriba del puertito ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién te pasó? ¡Se aventó la Jordi! ¡Se aventó la Jordi! ¡Se aventó la Jordi ahí el rojo! ¡Vamos a meter presión ahí! ¡Que se bajen! ¡Aaah! 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 ¡No se muere! ¡No se muere! ¡La equispa! ¡La equispa! ¡La equispa! ¡Hay un taquete chiquito! ¡Abaja de nosotros! ¡Que salve, soldat! ¡Si es tu! ¡Si es tu! ¡Si! ¡Munición! Están arriba del wente, escucho unos.. Píralo, píralo, ahí va. Píralo, 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 píralo. Píralo, 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 píralo. Píralo, 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 píralo. Píralo, píralo, píralo. Píralo, píralo, píralo. Píralo, píralo, píralo. Píralo, 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 píralo. es que me disparan de ambos lados, a la izquierda, el otro por la derecha, el otro por la izquierda la abuela, el otro por la izquierda, el otro por la izquierda, el otro por la izquierda, el otro Estoy frenando ¿Qué es eso? Pero el de donde hay ganas de descubrir Tiene patrio Voy a andar ¿Qué te pasa? A la izquierda A la izquierda Vale, te ayudo Te pegué uno Te pegué dos Te pegué tres Ah, que lo está reparando Ah, me mataron Hueva No retiras Ese bata quiere entrar a Twitch Se hizo mi amiguito A esos me sigue Es europeo Francés, creo Italiano No retiras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 no estoy dudando es que hay varios wey que tienen ese estilo ah yo se quien es quien 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 pudo brayante el personaje no ha visto la captura ahora la paso a 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 ¡Granata! ¡Granata! ¡Ayúdenme! ¡Órale puto! Adentro del pechamen. ¡Granata! 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 ¡Es a revolución! ¡Granata! ¡Granata! ¡Sniper! ¡Allá! ¡Ay! ¡Son dos! ¡Ay! ¡Me voy! Si me voy Tira, tira, tira Aquí lo flanqueo Ah, ¿me diste el misil? Ok Ahí está, lo aviento Soy el peor, eh, aventando misiles Ok, a ver si lo supero Denme tiempo Lo tira con F Vamos a ver Uh, dos, eh, ojo Al Naco y al Mario Van por el... Cruzando por el agua Cojo el Rafa, puro t-back, puro t-back, pero nada de kill Ya la maté, ya la maté, ya la maté Venía bien decidido el tipo ese Soy el mejor Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No sé ni como sobreviví allí Tranquilo En el pate Le peguen al culo No sé ni como sobrevivir No sé ni como sobrevivir Con kernel y 10 malas El pate ¿Pico es el pate?" ¿Qué pasa? No me lo creo Que el Bull tenga más nivel que el Rafa Si al Rafa yo siempre lo veo jugando Que verdad Por eso Devastation Voy a ir con un DMR Voy con el J-Ware 43 Yeah bro I like the 5-5 FOV Like the F4 Ah un guiri Comentame Gracias Kenny ¿Estás jugando B4 en PS5? ¿Y si va mejor? ¿Mejora? ¿Estás jugando? Viejo yo ya quiero eso Quiero el Play 5 para probar el 4 ahí No Un tanque No Un tanque No me afecta Ante el tanque enemigo wey Quiero matarlo Tirarle un Yavelin Oye el tanque este parece Se está pasando literal Le pego dos dinamitas Le pego otra Está en la mierda Está en la mierda Va a entrar a la iglesia No creo que nadie le tire Oh ahí está Ahí sí Ahí sí Que tiene un médico del equipo arriba Qué pedo Sí Ay Dios Un nivel 2 a 3 de la campana entrando Con la Stent Como siempre Sí Y mata a Rafa Desde la Stent Como debe ser Que no se pierda la costumbre Niveles bajos Con un Stent Igual Te va a matar Te va a matar Viene el tanque De nuevo La voy a sacar la vuelta Igual 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 Muerto Estoy en la mierda de vida Me voy Me voy Ya llegué a la cajita Multe van Trae principal Que haces Que haces Jumpshot Nivel 2 Que prefire Metió ese tipo Igual Vale Que verga Otra vez saco tanque Oye, a cada rato le dan tanque al tipo ese Cada rato le dan tanques Ya cayó dos veces En menos de Cinco minutos No Uy, uno de vida, no sé cómo sobreviví Un dios Un dios Piadoso ¿Dónde, dónde, Bull? No Salió otro El azul los mata a todos, está campeando como rata Sí, mata a todos, el Zeus Está en la esquina, sin preocupaciones El tipo, reviviendo Papi Zeus Conmigo, conmigo No, Papi Zeus No me reviven, ¿por qué? Se me quedan viendo Ahí está Dios mío Ya nos respetan Todas las leyendas mueren en Bull Hay que sobrevivir Ahora soy sin esquinas Dicen mis compas No, que manqueada Vienen tres saliendo de ahí Joder, Cerro Si no te mata un nivel 9 con un Stent El juego no está bien Tiene algo mal Mierda ¿Quién revives, carnal? Voy a Delta A ver, ¿qué están haciendo? Cáptate, un obstáculo ¡Vamos! No, son muchos Me salvé por los pelos No tengo vida No tengo vida No tengo vida ¿Quién construye estas mierdas Que no dejan pasar? Dios santo Todo para agarrar una puta Paquete de vida ¡Para atrás, no! Me quiere matar el juego Con sus morteros, Randy Acá está el tanque Lo escucho saliendo de Alpha Metió el tanque otra vez Lo metió, lo metió Le pegué dos Estoy detrás de él Muerto, muerto Jejei No Pensé que era uno, eran tres Tipos ahí Esta es mi grupo A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alga! ¡Vamos! no! 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 tomo! ay no! ay no! ay no te voy a reír por un vanque ay no! ay no, ay no! ay no! ay no! A ver para allá Para atrás, para atrás, para atrás Un tanque en Bravo Ahí lo estoy flankeando Muerto Che, se ha muerto Sniper, está one shot Está en la caja de vida No, 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 no Va saliendo tanque de su base otra vez Voy por él ¿Qué es el tigre? ¿Qué es el tigre? Los tinjorobas Los tortuga ninja Uy, paseado, hijo mío Paseado Ay, con todos los atores Este puto mono Rafa, estoy en la mierda de vida Ya voy a matar Arriba un nivel 9 Ahí más arriba Mira este el equipo ¿Vieron? El tipo chilling ahí No sé quién me pegó, güey, del otro lado que me sacó todos los videos Sí, ya voy a matar Mi cuerpo No... Quieren, quieren entrar este lado No... Vio el smaw de pica me hace con el escudo Boom, Donatello Tu casa, pendejo Y este tipo como supo, porque es el unico que esta volteando para atras Capitán y nunca te va a poner Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa No se va a flankear a todos No se va a flankear a todos Ah, ok me gana, con un Sten ¡Como, forward! ¡Tenga su perdido! ¡Como, forward! 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 Yo deseando que empezara con el Sekiro ¡Wow! ¡Como, forward! ¡Como, forward! ¡Como, forward! No esta sin mondial ¡Jajajaja! ¡Vamos! 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 Tanque, 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 tanque de nuevo Ya me ha matado Con tu tanquecito de mierda Muerto, hijo de puta Eso te pasa cuando le estás rompiendo las pelotas al pecado Wow, un sniper Este me lo chingo por acá No, ay, me bajan No me deja poner el cohete No me deja, wey Ya se buggeó Siempre se me buggeó el cohete Esa mierda Cuidado, mi perciñería Coordinates marked Send a JB-2 airstrike, immediately Some place Ahora a la acción ¿Eres mi salvador, donado? Explosión, red-hast Explosión, red-hast Explosión, red-hast ¿Dónde? ¿Dónde? Vaya, no sé ni a dónde me tiran No sé ni a dónde me tiran Están arriba Pa' casa, pendejo Yo también puedo disparar de cadera ahí Con DMR Nada más de médico Muñetas I'm with you, buddy No sé ni a dónde Hay uno en el pack 40 Carreta Carreta está en la mierda Cuidado con la artillería Cuidado con la artillería Cuidado con la artillería Tranquesta en la mierda Tranque está en la mierda No tengo para pegarle Esto un toque Aquí lo tengo Se la lie, se la lie Ya mamó, ya mamó Cuarto 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 Dios mio que no le entraba WTF Ay se me fue el lima en la mierda No LOL Que mierda que es A lo mejor lo unico malo es la recarga Cambia todo el cargador no cartucho a cartucho A mi me gusto Tome 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 Lo peor de todo es que hace tarde en abrir la party Wey que pedo Quiero mutear Como arruinar un stream en un paso Espera 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 Es que Trato de abrir el estupido party de mierda Y no me deja el juego No Un año Un año Un año Un año Para entrar al party Ya 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 lo silencie Dios mio Pero muteo de grupo o muteo tuyo Muteo de grupo o muteo tuyo Pero a ti te gusta que vibre Pero a ti te gusta que vibre Hola 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 ¿Qué es nuestra misión? ¿Usas la vibración en el 5? LOL No a mi no A mi ese no me gusta A mi ese no me gusta Ya Ya No Mira No 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 Pero No 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 Es impresionante, los pasos son una mierda, en serio. No puede ser que hay muchos enemigos, no se distingue de donde ni nada. No sabes ni si esta cerca o esta lejos todavía. Ah, pero la de los compañeros clarísimo se escuchan. Los compañeros. Yo pa que mierda quiero escuchar la de los compañeros. No. 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 Emoible! Ah, este tipo todas las partidas ha estado acostado. La TKT esta Ay, este tipo de... Ay, estos tanques, güey, son bien castrosos Si no juego de asalto es que nadie los rompe Un tipo tomando el sol todavía Pfff, bate de ti, pero bueno Muevete por el mapa Sacale juego, güey Che gameplay Que mierda estar ahí, no más Stop ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, pues no escucho con estos. Ahí voy. ¡Anda! Ah, me hablaron a desayunar. Ahí está acabando este. Me voy a comer. Regresando lo doy otra vez. ¡Ah, qué mal! Ya te vi, mierda. Vamos a ver si tengo cosas aquí. Pero dame tiro, hijo de puta. Está mucha pena la gente jugando. Se movió de lugar el genio. Ya no estoy en vivo. ¡Suscríbete! No van a entrar los tiros de la pipa. ¡Suscríbete al canal! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un millón de snipers contra mí! ¡Suscríbete al canal! 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 Bro, no le entren los tiros, man Ese pipeo que le hice ahí ¿Por qué no le entraron, güey? Chingado, man Atorándose, mira, mira Esta es de las cosas que más me molestan Mira esta mierdecita Por eso muchas veces acaban matando a uno Mira, 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 mira Físicas de mierda Te lo agradezco, amigo Claro, ¿de dónde, hermano? No, ¿de dónde? Tanque campeando Otro squad, por favor Puro retrasado, ¿qué? Puro retrasado, ¿qué? Puro retrasado, ¿qué? Puro retrasado, ¿no? Puro retrasadoo, ¿qué? Puro retrasado, ¿qué? ¡Gracias por ahí! ¡Gracias por ahí! ¡Gracias por ahí! Es el único que me encuentra siempre ¡Sube mierda! Soy un malo con esta pendeja ¡Gracias por ahí! ¡Gracias! 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 Esa si era buena, la del 3 La hicieron una mierda en el 4 Y volvió a honjarla y nunca más se subió No, 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 no Escúchame soldado, necesitamos un bombardeo de artillería en esta ubicación No, 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 no No, 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 no No, 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 no Siempre alguien está campeando al pendejo, no sé wey Como pues, no, no hay comunicación con esas mierdas Acaban chingando a mí Si esta mata de dos balas, que mierda Hola, Pagete, hola, Chain Puta casa, manca Aquí, bandages ¡Ay, Dios mío! ¡Policierta! ¡Policierta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 Dios mío, qué insta-kill me mete con una ZK de dos balas? ¿Qué pasa? Bueno, me voy a comer ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?